¿Qué es la población indígena campesina? Hay una política de salud que no respeta la identidad, que no reconoce la medicina tradicional, que las mujeres son obligadas a tener sus hijos en una forma que no corresponde, que no es a la propia cultura. En el Perú en estos últimos años el indígena es la población de tercera categoría. Eso definitivamente no permite ejercer ciudadanía dentro de un país que dice que llamarse democrático. De acuerdo a publicaciones de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas siguen siendo los más numerosos entre los pobres, analfabetos y desempleados. En el mundo, los indígenas suman alrededor de 370 millones, equivalentes al 5% de la población mundial, pero constituyen el 15% de los pobres y representan la tercera parte de 900 millones de indigentes en las zonas rurales. De acuerdo a los censos somos más o menos el 50% las mujeres, entonces estaríamos hablando más o menos de unos 25 millones de mujeres indígenas que todavía se padece violencia. Todavía nuestras mujeres indígenas denuncian que cuando van a un hospital público son atendidas de última y no las revisan porque son indígenas. La mortalidad materno-infantil es muy elevada en el Perú y tiene que ver con ese tema. No hay acceso a vías de comunicación, no hay ni siquiera postas médicas donde se puede atender a las mujeres y los niños igual. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas reafirma a los estados el derecho de estos pueblos de vivir libres de toda discriminación, pero los indígenas lo resienten en el tema de salud, empleo y educación. Hay pueblos que hoy corren el riesgo de perder el idioma precisamente porque el sistema educativo no ha logrado incorporar la educación intercultural bilingüe. Muchas de las comunidades no tenemos ni buena infraestructura de las escuelas y los métodos de enseñanza son prácticamente métodos que no responden a la realidad propia. En el norte de Argentina nosotros denunciamos que la falta de acceso a la educación por parte de la mujer indígena tuvo que ver con un plan de exterminio hacia los pueblos indígenas. Muy poco o casi nada de recursos nacionales van destinados a impulsar ese programa. Entonces quiere decir que falta conciencia de parte de la autoridad educativa de este país. Pero la discriminación y la falta de equidad todavía es una lucha que las mujeres, niños, niñas y adolescentes enfrentan también a lo interno de sus comunidades. El tema de la violencia doméstica no es ajeno tampoco a nosotros. Entonces quizá tiene que ver mucho con todas las frustraciones que hay también, que son expectativas no resueltas, oportunidades negadas. Y eso se repite, se repite en la familia, con los niños. Yo creo que es un problema similar en muchísimos de los pueblos, el problema de alcoholismo y de machismo que confluyen justamente en una violencia intrafamiliar. Eso es como sistemático porque nace en la familia y luego se convierte como en una práctica cotidiana hasta dentro del poder político. Por eso, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, realizado en mayo de 2011 en Nueva York, las delegaciones indígenas de Latinoamérica y el Caribe demandaron combatir la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas, tal como lo establece el artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hemos ido recuperando la fuerza y el dinamismo y tenemos mujeres empoderadas en procesos comunitarios, empoderadas en procesos organizativos. Nuestro primer ejercicio fue no hacer un planteo desde las mujeres solas, sino hacer una reflexión colectiva en la comunidad y en la organización. La red de mujeres indígenas Guayú viene trabajando en distintas comunidades y formando redes a nivel más local de cada comunidad para ir organizando poco y así trabajar de una manera organizada. Pero cuando la mujer ya asume una conciencia más de derecho, como mujer, como persona, pues también tiene la posibilidad de hacerse respetar y en eso vamos avanzando un poco más. Aún con esos avances, las comunidades indígenas saben que los retos son muchos. El reto más importante es que los estados reconozcan los derechos de los pueblos indígenas como derechos legítimos. Pero también el reto para nosotros es qué estrategia apropiada desarrollamos para lograr ese reconocimiento. Pasar de una situación, de un estado de protesta, porque eso es lo que se está haciendo hasta ahorita. Pasar a la propuesta, que ya hemos pasado a hacer las propuestas. Creemos que a pesar de que somos pueblos y naciones originarias con autonomía, el estado tiene responsabilidades de adecuar su política pública. El reto nuestro es que efectivamente todo lo que está escrito pueda aterrizar en una práctica y que ejerzamos la ciudadanía como corresponde. El buen vivir, a diferencia del vivir mejor, implica vivir de acuerdo a su costumbre, tradición y forma de vida y en armonía con la naturaleza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.